Hola chicos, yo soy Alexa y hoy estamos, uy que me caigo, en un nuevo video y si me aparto es porque, exacto, se me está teletransportando, ay caí, ya me salió, una cuenta que tengo yo que es para darme dinero a ver, ok chicos, me estoy dando dinero, que es por eso, y me encanta chicos que ya hemos llegado a los 32 suscriptores, que estoy muy contenta, porque, bueno pues, a ver, porque no iba a estar contenta de el artículo, de la mochila, pero si quiere darme Me acabo de dar un perro a mi misma, pero eso no es lo que yo quiero ahora mismo, lo que quiero ahora mismo es sacar a mi mascota, que es verde y también amarilla, para hacer un 24 horas Si chicos, veis que una de las salas que creo que ya se ha visto en los videos, la tengo medio, medio, medio preparada, es totalmente amarilla, si chicos, si estáis pensando un 24 horas, tenéis razón, un 24 horas viviendo en un mundo amarillo Y vamos a usar esta sala como, pues, el sitio en el que lo vamos a hacer Lo primero voy a darle a vestir, y me voy a vestir como... A ver, me voy a cambiar el pelo lo primero, ya sé, puedo ponerme, yo que sé, podríamos ponernos este, o podríamos ponernos, por ejemplo, el de Lina Que es muy... así amarillito Pero me parece que este queda más así amarillo, más amarillo Y pues eso, que queda mejor, creo yo, voy a mirar un pelín más, a ver si hay algún otro por aquí que sea algo Porque realmente es el primero que he visto así amarillo Ay, este me gusta chicos, es muy cuco Ok, no sé, me voy a dejar con este, que es muy mono Espera, ¿y este? Nada me quedo con este Ya está, yo me he elegido este, que es precioso Y pues, es precioso Eso es lo único que tengo que decir Ok, ahora voy a ir a colitas Y me voy a quitar mi... Esta Y voy a ir ahora a... General Voy a buscar pantalones amarillos Ah, pero primero... Ok, esto yo tengo que repetir Este vídeo yo ya lo había hecho Pero... Lo he tenido que repetir Es bastante triste, lo tuve que repetir Pero bueno, a ver si lo tengo que repetir Lo tengo que repetir Nada, no, no, no puedo hacer otra cosa Ok, me voy a dejar... Espera, tengo un polín más Ok, sí Y esperaría estos No, ¿y esto? Me pongo de Mr. Rich Que podría ser, chicos O sea, sé que es como un... Es muy chistoso y todo eso Pero... Puede ser que me ponga de Mr. Rich O de alguien que parezca súper rico Así todo vestido de oro Como... Marshmallow Esta queda linda, creo yo Que está bastante gracioso todo A ver, esta es rosita Hoy no, 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 no Rosita no No, lo vamos a dejar así Es muy chistosito Que me haya puesto esto Lo sé Pero me voy a dejar esto Y ya está Este es mi avatar Me lo voy a dejar así Y ahora lo he dicho Porque el 24 horas Ya ha empezado Vamos a darle a la abejita Tomar un baño Y voy a... Uy, se me vino una chica Hola A ver, vamos a responderla Olis Oli A ver, enviar Oli Ok Tiene que ir a la escuela No sé si puede Ah, puede ir pero volando Ok Mi abeja puede ir a la escuela Pero tiene que ir volando ¿Quieres ser mi amiga? Ok Ok Ok, ya está Ya está Nosotras nos tenemos que ir O sea que nos vamos Y vamos a coger Yo creo que Vamos a ver Voy a coger una pizza La voy a dejar en el horno Para hacer un experimento Mientras vamos a ir yendo Vamos a quitarla Ok, vamos a ir Ok, sí Las pizzas quedan amarillas Que gracioso Porque ahora las pizzas La masa de pizza Es amarilla Entonces es como Pues está bien Porque así Tenemos comida Que darle a la A la Ay A la abejita Ok Ya se me están colando Mucha gente Sé que yo no voy a estar Pero La gente no debe estar Uy, bueno Boni, Boni Ay Chicos Si veis que tengo 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 tantos Tengo dos huevos de selva Es porque estoy con el youtuber Que os dije en el video anterior Julio Pro 321 Pues a los que no veo Que os hayáis suscrito Que lo he visto Y no veo que os hayáis suscrito Bueno En fin Lo que quería decir Es Pues Que no he visto que os hayáis suscrito a su canal O sea que tenéis que suscribiros Pero que con él Estamos Ahorrando para coger varios huevos de selva Y abrirlos Ok chicos Este será un video especial O varios videos Yo creo Que va a ser mejor En varios videos Ya que bueno Es medio obvio Que es En Que es En Varios videos Pero bueno Ahora si Que me había quedado yo A ver Podemos entrar a la escuela Pero porque Porque tiene una campana Así Tipo Amarillo Doradito O sea que Vamos a ver Ok 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 Chicos Vale Todo No es que yo vea Algo amarillo Vamos a ver Si Hay luces amarillas Naranjitas Y Yo soy amarilla Arre Nada Yo no valgo Pero quiero decir Voy a poner a la abeja a beber Porque El bote es blanco Y El agua es transparente O sea que Pues A ver El agua es transparente O sea que Si que puede Pero aceptar A ver Me han hecho un trade Vamos a ver Que nos dan Si yo le doy esto Me da una abeja voladora Otra abeja Y que me da más Un unicornio del mal Y un león Ok 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 Y si yo le pongo Además Una abeja Y Un hoverboard Y una cosita de pizzas Y quito la abeja Ok Debo aceptar Que esto es medio Como Estafa Pero Quiero ver lo que me pone Si yo le pongo Una abeja Un hoverboard Ok El hoverboard Ya tiene O sea que Lo quitamos Si yo le pongo Estas tres cosas Que me pone A ver A ver Yo solo digo Que esto es lo único Que yo voy a poner Que el señor Vale Nada Ya veo que no No me paran de hacer Tres chicos A ver Yo solo Yo solo estoy poniendo Esta Ok Chicos Ahora volvemos Que me están llamando No Esperar 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 Ok Bueno Ahora volvemos Ok Chicos Estoy en otro trade Que vale No No lo voy a aceptar Y Ok Ya está Yo sigo A ver Si yo le doy esto Pero a ver Las cosas Que me da Una abeja Voladora Una abeja No 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 Rechazo 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 Yo Voy a ir volando Ok 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 Me estoy dando cuenta De que mi abeja Tiene que ir Ok Chicos Mi abeja No puede Mi abejita Lo siento La pobre No puede O sea Puede ir Acampar Pero creo Que no puede Dormir Allá Y no tengo Realmente Cosas Para ponerle A ver Me han puesto Otra vez Una Solicidio De intercambio Es que hay uno Que me puso El dragón De las sombras Como veis Y yo le puse Todo lo que yo tenía Porque quiero El dragón De las sombras Con todo mi corazón Vale Sé que Rechazar Sé que No 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 sé Sé que yo Realmente El dragón De las sombras No No puedo Pero bueno En fin No lo tengo Pero bueno En fin Esto es muy triste Si no lo tengo No lo tengo Pero bueno En fin Oye otra vez Yo quiero El dragón De las sombras Ela 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 Señora Traída La señora Esta Ah Nos estamos Ok Todo está Muy bug Debo decir A ver Voy a dejar De montar A mi abeja Que Ah Por el dragón Trade A ver Te Doy Todo Lo Que Tengo O sea Le voy a dar Tipo Todo Lo bueno Ahí Y no paran De poner Esto A ver Ok Te doy Estas cosas Estoy intentando Conseguirlo Y Y que otra cosa Tengo Esto O sea Tipo Todas mis cosas Mis mejores Son estas Y yo creo Y yo creo que Que Para mi Esto es como Yo Yo lo acepto Pero Supongo que Ella va a decir Tipo No 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 Porque Es demasiado O sea Yo le estoy dando Mis mejores Pero No se Yo si Me lo va a aceptar No se Yo si Me lo va a aceptar Ahí está Medio Dudando Ya lleva Como Ok Está realmente Dudando Está realmente Realmente Dudando Vale Se ha hecho De día Se ha hecho De día Se ha hecho De día Se ha hecho Se ha hecho De día Ok Eso quiere decir Que el 24 horas Ya se ha terminado Pero yo 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 solo digo Que Quiero ese dragón Y lo voy a conseguir Nah No lo voy a intentar Conseguir Porque a ver A ver Ya veo yo Que está dudando Ahí como A ver Me da una abeja O sea Yo le estoy dando Bastantes cosas Pero creo que es como Espera Acéptame Que amigo Que guata O sea Sigue con el trade Aquí Y yo como Ay ¿Por qué no me acepta? O sea Le estoy dando Realmente La abeja neón Tiene Poco más valor Tiene muy poco Más valor Pero con las cosas Que le estoy dando Es más o menos Igual Lo que yo le estoy dando Y lo que ella Tiene O sea Que yo sigo Como Diciendo ahí Todo feliz Yo Espero que me Que me lo acepten Espero realmente Que me lo acepten Dragón de las sombras Rosas Montable Dragón Tuvo Exito Tengo No, no, no No he conseguido El dragón de las sombras Montable No me lo creo Chicos No No me lo creo No, no, no No me lo creo No No Ay Creía que lo había rechazado Chicos Estoy súper Me va contenta ¿Cuánto ha durado Este vídeo? Trece minutos O sea No ha durado Tanto como yo Me inspiraba Y tengo Un dragón de las sombras Paseo Tengo un dragón de las sombras Montable Que es súper bonito No me lo creo Realmente esto ya no se puede conseguir Y es como Realmente estuve hablando Porque las Mascotas Las compartimos Estas ya eran mías Pero como las compartimos Estuve hablando con el youtuber Que os digo Julio Que tendréis su canal En la descripción Obviamente Tenéis que ir a suscribiros Ya os lo he dicho Que Que si tipo Me daban el dragón de las sombras Yo diera tipo Todo lo que tengo Y es como una cosa No me lo creo Porque lo he conseguido Tengo el dragón de las sombras Montable Chicos No me lo creo Ay es que estoy súper Súper Estoy súper emocionada Chicos No me lo creo O sea que Bueno chicos Os voy a decir aquí En mi súper dragón Montable Que hasta acá Vamos a llegar En este vídeo De hoy Y que Si os ha gustado Y queréis Que sortee Este dragón Montable Le dejéis Un gran like Y lleguemos A los Que decimos Cuantos likes Bueno digo Veinte likes No era broma Yo no pongo reto de likes Solo que dejéis vuestro like Que Lo que quiero es Llegar a los Cuando lleguemos A los cien suscriptores O Si llegamos A los cien suscriptores Todavía no he decidido Cuando Depende Pero En En X Tiempo En En varios meses Os 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 Como se dice Os Os Regalo Mi dragón De las sombras Montable O sea que Ya lo sabéis Os tenéis que suscribir Compartir el vídeo Y pues Ya lo sabéis Hasta la vista Chau Suscribiros No lo olvidéis No lo hagas Gracias.